Este es la cumbia Buena Uuuu Este ve la tanga Primer hit de damas gratis Autopista Buenos Aires No, La Plata Buenos Aires sin demora Por ahora Otra vez Primer hit de damas gratis Tu bailas de mi espanta Que risa que me da Porque este ve la tanga No puedes esperar Que te lleven de la mano Que te inviten a un tren No lo haces por dinero Solo lo haces por crecer No paramos, eh No paramos más Uuuu Laura Siempre cuando bailas hasta el ché Te ve la tanga No 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 lo puedo creer Vos ya no sos el vago Ya no sos el atorrante Al que los libres Lo llamaban el picante Ahora te llamaban vos Ahora te llamaban vos Uuuu Que fuerte Lo usos fuerte, eh Con tus amigos Que paso con el picante, contale Se decía que... Se hablaba de otro cantante Ah, había una trama Una trama, eh Una trama secreta Y solo era su color Solo era su color Y un alto paso de mar Por la mujer Que mató mi sentimiento Y a buscar ¡Puesa! ¡Puesa! Esta venía con el... Parental Advisory ¿Le mandaban el... Letras explícitas? No Yo creo que no No Venía con el cosito impreso En la impresora de tu casa Viste bien Y a nuestros hijos ¿Quién los cuida de estas letras, eh? ¿Quién los cuida a nuestros hijos? ¡Uh, uh, uh, uh! Quiero ponerme a beber Y un alto paso a fumar Por la mujer que mató mi sentimiento Ir a buscar No nos debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Mueve la cabeza Todo el equipo acá, eh Todo el equipo vende a la cabeza Si tu hijo es zapatero Siiii Tarpare la lata Tarpare la lata Tarpare la lata Otra poesía muy metafórica Y en tu país ¿Por qué necesitaba pegamento para algo? Si, usede Entende Navidad Navidad 2.000 2.000 1.000 Después de las 12 nos vamos en la esquina de Gonzalo Carbone Ajá Este habia salido días antes éste disco ¡Fuaa! No El loop. Llegué, lo tenía yo el disco, porque me había encargado de conseguirlo. Qué bien está. Lo pusimos, corrió tres horas el mismo disco. No, era esto. No para, eh. La gente pasa como loca. Por la ventana de la radio Neulíart de Nicaragua. Ah, vienen de a dos. Se está armando la fiesta. Hasta las nueve le damos así, eh. Hasta las nueve con cumbia hoy. En el barrio me hacen causa. Porque va bien que no soy. Es un dios de buena fauna. Y menos trabajador. Ah, este me dejó. Todo se hace en buena fama. Estudiando y trabajando. Pero hay una revisión de toda esta música. Entonces ahora volvieron. Mala fama. Y escabeando y fumando. Mala fama. No tengo solución. El uno absolutamente discutible. No me refugio. Ni corro como dos. Hola, Seba, chicos. Me acaba de llamar a un cliente y lo termina teniendo bien. Guacho, ¿todo bien? Pero fuera de joda, posta, eh. Me va a matar este chavo. Abrazo, chicos. El corazón yo lo tengo, pintado celeste y blanco, porque yo amo a la Argentina. ¡Qué hermoso! Y además, acá nació el Diego. ¡Ja, ja, ja! No, una rima de conchetaje. I am sorry. Tómatela. Yo nací acá, y acá me muero, el mismo cielo. ¿Cómo se ramos? ¡No, rojo, rojo! ¡No, rojo, rojo! ¡No, no lo hagas! Siempre seré zarpado de argentino. Zarpado de argentino me encanta. Y fan club de nuestro vino. Hoy no voy a cantar de la que me dejó. Con esto nos vamos, no, Diego. Con un sentimiento. Esta le gusta a la Mardo, seguro. Queremos regalarles hoy esta canción. Por no dejarnos solos en ningún momento. Porque ustedes son muy... Lucas Pied, Palmera, se lo niegan por ahora. Les niegan los Palmera por ahora. Todos ustedes les cantamos con el corazón. Gracias. En la programación, en la operación técnica, en la coordinación musical, el señor Diego Rojo hace las delicias de todos ustedes, todas las mañanas. A su lado, en la producción, el señor Lucas Lamardo. Atrás, solito, solito, muy solito lo veo. A Ivancito Sosto. Junto a Mariano Ojeda y Vero Carelli, los vamos a acompañar hasta las nueve. Es una versión veraniega la que estamos. Media máquina, aguantando los trapos. Pero con el ánimo intacto. 23 grados en este momento. Ah, claro, sí, le dio el gusto. Salgan con paraguas. Y ahora sí, los palmeras. Lucas se levanta y empieza a saltar. Sigan al bodegonero. El bodegonero escucha a los palmeras. Y come como los palmeras, como todos los palmeras juntos. Y en los bodegones que escuchan los palmeras. Muy bien. Y la del cangrejo, que es la única que me gusta, no la vas a poner. Y la del mundo grita en rame negro. ¡Oh, viejo! ¡Area! Yo soy sabanero. ¡Area! Faltan diez. ¡Sabanero! ¡Area! Diez minutos para las siete de la mañana. ¡Area! ¡Sabanero! ¡Sabanero! Y hoy nos levantamos así. Hoy vamos a tener todos un gran día. Hoy nada puede fallar, ¿eh? He nacido en las orillas rojas y negras. Yo me entiendo con la gente sabanera. Cuando vaya pasando el día y te des cuenta que todo salió bien o que todo está bien, te vas a acordar de esto, ¿eh? Y en mi casa se codean la pobreza y el señor. Con el cura, el judío y el pastor. ¡Oh, mira! Aunque me ganara el cielo por cambiarme de color, moriré llevando negro al corazón. ¡Sabanero! Tenemos un programón. Ya viene Juli. En un ratito hablamos de los Oscars con Marianito. Que todo el mundo grita en rame negro. Ya está Ricardo por ahí. Yo soy sabanero. ¡Area! ¡Sabanero! ¡Sabanero! Entonces, abrí la ventana, pregunte quién es. Me da agua, me dice. A la una de la mañana, ¿buscar agua? Sí. Agarrele y tire dos tiros. Despierta corazón. En las mañanas de pop. Siento un hocico.